¿Quieres aprender inglés ya? ¿Qué esperas para hacerlo con el mejor de Córdoba? Y cuando te digo al mejor me refiero a nuestro productor Álvaro Álvarez que te ofrece los mejores cursos de inglés patrocinados por el Nuevo Cieno Normal. Por primera vez en San Juan un curso de inglés interactivo audiovisual y programado. Aprende a dominar un vocabulario de más de 2000 palabras, modices y expresiones de uso diario. Gramática básica y avanzada. Conversación básica y especializada. Te entregamos todos los materiales del curso. Horarios flexibles. Cupos limitados. Máximo 8 estudiantes por clase. Informes en los teléfonos 758-9178 o 777-8106. Número celular 315-728-3090. Coordina Álvaro Álvarez. ¿Te gustaría ser millonaria? A mí sí. Y supongo que ese es el sueño de muchos colombianos que día a día se escriben en el popular programa del Canal Caracol. Pues nuevamente nuestro terruño hace presencia con dos docentes. Nuestro director Álvaro Álvarez los acompañó en su vida por la capital. Y nos trabaja el siguiente reportaje. Veamos. Muy buenas noches, queridos amigos de nuestro programa Magazine Normalista. Como ya se pueden dar cuenta, nos encontramos aquí en la capital, en Bogotá. Estamos haciendo una crónica precisamente del programa de Quien Quiere Ser Millonario, acompañando a los compañeros docentes que están asistiendo casi que masivamente de Córdoba al concurso. Vamos a prepararnos unos pequeños informes, ya que en Caracol 3 yo solo permito directamente llevar cámaras. Queremos que observen ahorita la manorática de la ciudad. Gracias. 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 Bueno, nos encontramos aquí con uno de los participantes en el concurso. ¿Quién quiere ser millonario? Compañero. El compañero Plinio Coronado. A ver, don Plinio, ¿cómo se siente usted a escasos minutos de ya entrar a la recta final a la grabación del programa? Muy pronto nos va a recoger el canal Caracol. Sí, Alvarito. Con bastante frío aquí en esta ciudad de Bogotá, que de verdad tenía mucho tiempo que no la visitaba. Bastante sereno. Sabemos que es una competencia muy dura, muy dura, extremadamente dura. Ayer estuvimos entrenando y a pesar de que uno hace tiempos bastante cortos, hay otros concursantes que lo superan. Pero hoy vamos con todo el ánimo. Vamos a demostrar pues que la sabana pues también tiene su gente con berragueras. Vamos, si no se dan las cosas pues, como dice uno, ya esto ha sido pues una experiencia nueva. De todas maneras el hecho de venir hasta acá ya es una ganancia y ya es un triunfo. El ser escogido entre tantas personas que llaman diariamente, como nos explicaron, pues ya es un triunfo de por sí. Sí, de verdad, haber llegado a los 10 es un logro bastante grande, pero nosotros tenemos toda la fe y toda la esperanza pues de que las cosas hoy nos van a salir bien. Tenemos al otro compañero, al productor 3, que también estamos en el mismo juego. No sé si por buena suerte o no, pero caer los dos en el mismo grupo de los que concursamos ahora, pues de pronto ya Álvaro, o sea yo, alguno de los dos, tengamos la oportunidad de hacer la mente más rápida. Estamos para eso, vamos para eso y tenemos todo el coraje y toda la disponibilidad para que las cosas nos salgan bien con la ayuda de Dios. Bueno, entonces, muchos éxitos y que todo salga bien. Y los dejamos con una nueva panorámica aquí de la ciudad de Bogotá. Estamos, esto es la parte de Chico Norte. Vamos a hacer una toma al hotel donde nos encontramos o donde se encuentran todos los concursantes que vienen de diferentes regiones del país para participar en el programa Quien Quiere Ser Millonario. Amigos, en estos momentos nos encontramos con un compañero concursante. ¿Usted está para la citación del grupo número cuál? No, 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 no me han dado el... No sabes, de pronto estamos en el mismo grupo. Este compañero viene de San Francisco, Putumayo. Queremos pues que nos cuente cómo está también ese ánimo para hoy. No, realmente nosotros venimos a participar muy contentos porque hemos pasado, porque hemos clasificado a esta ronda. Y más que todo es un reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho durante tantos años de estudio, de lectura. Por eso invito a todos los amigos costeños, a los jóvenes sobre todo, para que se preparen, para que lean y para que cada día sean mejores colombianos. Y yo ojalá que los podamos tener también en algunos de estos programas. Muchas gracias. Compañero, ¿cómo es su nombre? Jesús Arnold Ortiz. Jesús Arnold Ortiz. Jesús Arnold Ortiz. Clínio Coronado. Gracias. En la sabana lo esperamos en algún momento. Lo mismo en la selva. Muy bien, muy amable. En estos momentos llega pues la bucetica de Canal Caracol, que va a transportar a todo el personal hasta los estudios del programa, del concurso. ¡Mire para caballo! Bueno, un saludo. Aquí está el personal, la coronia de Sagún, que está acá en Bogotá. ¿El Casablanca? Epa, estamos aquí en, ¿cómo se llama? El Casablanca, ¿no? Bueno, ¿a quién va a enviar saludos? Yo le mando un saludo grande al pueblo de Sagún, a mi familia, a la señora Carolina, que es mi madre, a mis hermanos, y a todos los amigos de San Pedro, que los quiero mucho, que espérenme allá en mi festival, que voy a ir con mucho agrado y que voy a ir a ver a mi familia, a mis amigos. Oye, y yo mando un saludo al lorito Mula, a Mayito Díaz, que es la mía, que aviso Mula, que son los patrones que yo más quiero en Sagún, Córdoba. Guante y el Mane, el ají, te los quiero mucho, los quiero mucho. Pues habló de muy especial a mi mamá, que se llama Avelia Arzusa Muñe, gracias. Estamos con la colonia de Sagún, acá en Bogotá, tenemos otro personal, estamos en el barrio Kennedy, a ver, ¿a quién quiere enviar saludos allá en Sagún? A toda mi gente del barrio San Pedro, en Sagún. Mane, el Mane Orrejo, principalmente un saludo bien bacano para él. Bueno, lo mismo, a toda mi gente, ya que aquí está el viejo Mane, el ají, a Pomiro Martínez, y su galillo de oro, al profe Guadi, y a toda la gente, a todo el San Pedro. Barrio San Pedro, claro. Ya la colonia de Bogotá es el barrio San Pedro acá. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.